Gente, que acabo de encontrar una puta tier list para hacerla y te ponen al Yamcha ya directamente abajo, el peor. ¿Pero qué es esto? A ver, os comparto. Vamos a hacer la tier list definitiva. Ahí está. Sin taparme la cámara, por favor. Gente, fijaos la tier list que acabo de encontrar. Debe ser antigua, ¿eh? Yo creo que es antigua. Debe ser antigua, gente. Bueno, vamos a hacerlo bien, ¿vale? Vamos a hacerlo bien. Reseteamos. Ahí está. Vamos a hacerlo bien. Yamcha está mejor que Vegetta color patito. Vale, S, A, B, C... Yo quitaría la C realmente, ¿eh? La C la vamos a quitar porque C... Yo creo que así es suficiente. Vale, así es suficiente. Y aquí le vamos a poner... Bueno, luego, 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 luego. Luego, 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 luego. Bueno, amigos. Tier list definitiva. Ya sabéis que se viene parche nuevo del juego. Se viene parche nuevo del juego. Que va a rebalancearlo todo. Supuestamente va a arreglar el destrozo que tenemos ahora. Ya veremos si eso ocurre o no ocurre. Pero bueno, obviamente. Ah, otra cosa que voy a decir. Vamos a ordenar solo. Solo estará ordenada la S y la A. ¿Vale? La S y la A. Ordenarlo todo sería una locura, ¿vale? Solo la S y la A. ¿Vale? Para que conste en acta. Que luego la gente viene... ¡No! ¿Cómo pones al bardo por encima de no sé qué? Gente, ordenada la S y la A. Vale, vamos allá. Obviamente. Creo que todos estamos de acuerdo. Y ahora vamos a matizar una cosa. Habría gente que pondría seguramente al Janemba aquí. Al Janemba a lo mejor aquí, ¿vale? O incluso aquí. ¿Vale? Yo no soy de esa gente. El Janemba me parece supremo. Me parece supremo. Pero yo veo el gogeta azul. ¿Vale? Por delante del Janemba. Yo creo que así estaría de puta madre. Así estaría de puta madre. Para mí el Janemba está detrás de las dos fusiones. Sí. Para mí también. Estoy de acuerdo. ¡Oh, mira! Estoy de acuerdo por lo que estoy viendo. Vale, vale, vale. ¡Ojo! Sí que os diría que con el rojo a lo mejor tengo dudas. Tengo dudas. ¿Vale? Yo creo que iría por detrás del rojo. Creo que iría por detrás del rojo, ¿vale? No sé qué pensáis, gente. Así. O sea, el rojo iría por detrás. Perdón. Así. Sí. ¿No? ¿No pensáis que el Janemba... Yo creo que está perfecto. El rojo iría por detrás del Janemba. ¿Sí? ¿Seguro? Estoy de acuerdo. A ver, el neutro del rojo es que es verdad. Es que el neutro del rojo... Bueno, venga, va. Vamos a ponerlo así por ahora. Vale. También me parece muy fuerte el Gogeta, ¿eh? Pero bueno, es mi opinión. Es mi opinión. Vamos a dejarlo así ahora mismo. Ya he dicho que tengo dudas, ¿eh? He dicho que tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas dónde ponerlo, ¿eh? Tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas. ¿Vale? Pero vamos, que los dos son igual de gilipollas. Los dos son iguales de gilipollas. Si no te roba con uno, te roba con otro. Ahí... Ahí no hay... No hay problema. Claro, 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 claro. Los dos sirven. ¿Vale? Los dos sirven... Y... Y ya está. Bueno. Vamos a seguir. Ahora... Yo creo que esta parte en la que casi todo el mundo está de acuerdo. ¿Vale? Yo creo que así... Esta parte en la que todo el mundo va a estar de acuerdo. No va a haber... Mucha... Mucha historia, ¿vale? A la que viene la salsa es ahora, gente. Ahora es cuando viene la maldita salsa, gente. Eh... Obviamente... Esta iría aquí. ¿Vale? ¡Ja, ja, ja! No, no. Es cuando... Entramos en zona peligrosa, gente. Entramos en zona peligrosa. Vale. Déjame pensarlo bien, ¿vale? Para hacerlo bien. Déjame pensarlo bien. Se vienen los chidos, eh. En verdad lo tengo claro, pero... Pero... Pero ojo, ¿eh? Ojo. Vegetta base. Lo pondría ahí el Vegetta base, pero el Goku Blue lo vamos a poner aquí. Goku Blue iría aquí. ¿Vale? Detrás pondría el Vegetta base. Eh... Zamas. No, no. El Ultra Instinct va un poquito más... El Ultra Instinct va un poquito más para abajo. Vale. Zamas. Tenshinhan. Yo pondría el Tenshinhan aquí, eh. Yo pondría el Tenshinhan, eh. ¿Lo veis, gente? ¿Lo veis aquí al Tenshinhan? Yo creo que sí, eh. Yo creo que el Tenshinhan iría aquí, eh. Pero fácil, eh. Sobre todo después del último torneo, eh. Del último... En el World Tour lo vimos, eh. Lo vimos lo que hacía, eh. Lo vimos, lo vimos, eh. Joder, hermano. Tenshinhan ahí. Lo veo. Os... Os abrió los ojos, eh. Os abrió los ojos el World Tour, eh. Os abrió los putos ojos, eh, cabrones. Os abrió los ojos, eh. Lo que haces, eh. Vale. ¿Estás diciendo que el Tengoku Blue Zamas Yanenba está rotísimo? Joder, que sí está roto. Por supuesto que está roto, bro. Por supuestísimo que está roto. ¿Al hit? ¿Estáis seguros? Yo pondría este, eh. Yo pondría este, eh. ¿Cómo que el hit? Yo pondría este, eh. ¿Seguro? ¿El hit? ¿El hit lo ven mejor que este? No, el 17 ahora, el 17 ahora. El 17 solo sirve en la barrera. El 17 solo sirve en la asistencia, gente. Que no os vendan la moto. Que yo lo llevo, ¿vale? Que yo lo llevo. Venga. Vale, sí. Porque yo estaba dudando también. Estaba dudando, venga. Va. ¿Hit? Vale, vale, vale. El 17 en la asistencia. Sí, la asistencia tampoco es gran cosa, ¿vale? Que hace que sea muy bueno con la asistencia. Sí, correcto. Pero el personaje por sí solo tampoco es nada del otro mundo, ¿vale? Tampoco. No es nada del otro mundo. Y lo digo totalmente en serio. Y lo digo como alguien que lo lleva, ¿vale? Que sabe jugar al 17, ¿vale? O sea... De hecho, gente, vamos a hacer una cosa. ¿Os parece bien si hago una cosa? Yo creo que os va a parecer bien, ¿eh? ¿Veis bien esto así? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Lo compro. Sí, sí, sí. Lo compro, ¿eh? Lo compro. Yo creo que lo compro, ¿eh? De los top tier es el peor, ¿verdad? Pero está aquí, ¿eh? Está aquí. Está aquí, está aquí. Sin duda. Vale. La 18, por supuesto. Y el 17. Esto iría así, ¿vale? 100%. 100%. Yo la 18 la veo un pelín por encima del 17, pero un pelín a la misma altura, ¿vale? Un pelín arriba, un pelín abajo. O prácticamente a la misma altura, ¿vale? Por ahí andaría. Sólido top 6. Sí, 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 sí. Este es el top 6 del juego actualmente, gente. Este es el puto... Esto es... Esto es el meta, ¿vale? Esto es el meta del juego. Esto es el meta. La 18, para el que no lo sepa, que imagino que ya habrá poca gente. Tiene un Oki de nivel 3 50-50, ¿vale? Tiene un 50-50. Te saca de esquina, ¿vale? Si te hace el nivel 3 en la esquina, te saca de esquina. Tiene barrera. Tiene command grab, ¿vale? O sea... No. No. ¿Vale? Eh... Yo pondría esto así. El Bills ahí. Y luego pondría al Cell. Y al 16. Esperad que todavía quedan personajes, ¿vale? De hecho, voy a decir una cosa. Me voy a fumar un porro, gente. Con vuestro permiso. Porque acabo de caer en una cosa. No, 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 no. Ahora, ahora. Ahora, 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 ahora. Acabo de caer en una cosa. He puesto estos dos... He puesto estos dos sin pensar, ¿vale? O sea, van aquí. Van aquí. Pero es que delante de estos dos... De estos dos... Delante de estos dos... Hay personajes mejores. Delante de estos dos hay personas mejores. Y uno es, por supuesto... My Brother Jiren. My Brother Jiren. Y... El Bugordo quizás no. El Bugordo no. Yo no veo al Bugordo mejor que el Cell y el 16. El Cell ya sabéis lo que tiene. El 16. Como mucho lo vería superior al 16. Vale. De hecho, voy a hacer un cambio. Voy a hacer un cambio, gente. Voy a hacer un cambio. Voy a hacer un cambio. Ahí. Yo bajaría un poco el Nappa. No, 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 no. El Nappa lo voy a bajar solo un peldaño. Porque acabo de caer en una cosa. Que el Bill es mejor. Pero ya está. El Nappa está aquí bien. El Nappa está aquí de puta madre. O sea, que puta... El Bill... El virus va... Perdón. El Baby va más por abajo. Más por abajo. Más por abajo. Los tres calvos están perfectos. Vale. Vale. Ahora... No, no. Oye, oye. Esperaos. Ahora vamos a ajustar esto ahora. Esperaos. Esto hay que ajustarlo. Esto voy a ajustarlo ahora. No os preocupéis. No os preocupéis. Que esto ahora se ajusta. Esto ahora se va a ajustar. No os preocupéis. No, tranquilidad. Tranquilidad. No os pongáis nerviosos. No os pongáis nerviosos. No os pongáis nerviosos. Goku base va ahí 100%. Goku base va ahí 100%. O sea, 100%. Y demasiado lo he bajado. Demasiado lo he bajado. Comangra irreaccionable. Una de las mejores asistencias del juego. Eso ya lo hace estar ahí, ¿eh? Ya lo hace estar ahí. Goku base low, tío. Yo lo pondría más arriba y eso que lo llevo. Ya, ya, ya. Ya. Hay gente que me está diciendo que el Goku base va más arriba. Pero tampoco... Yo creo que aquí estaría bien. Yo creo que aquí estaría bien. No mix el base Goku. No te hace falta que te mixe tampoco mucho, ¿eh? Mi hermano Goku base de un 2M te mata, ¿eh? Es muy sólido el Goku base. Es muy sólido. De hecho, lo veo a la altura de anchors. De anchors, ¿eh? De último. Lo veo a la altura del Yanemba, ¿eh? Como anchor, digo, ¿eh? Como anchor. Para remontarte la partida, pero rápido y barato, ¿eh? Rápido y barato, ¿eh? El mix es el grab. Sí, sí. Hablo de anchor, ¿eh? Hablo de anchor. Como personaje en sí... Como personaje en sí... Veo al Yanemba mejor, por supuesto. Las cosas como son. Lo veo mejor al Yanemba. Vale. Voy a seguir ordenando un poco. Este aquí... De hecho, damos un segundo. Lo Gohan iría aquí. No, de hecho, lo Gohan iría... Este. Coño, ¿me dejas, por favor? Ahí. El Gohan niño tampoco está ya tan... Está fuerte, ¿vale? Pero es tierra. Es tierra. El Cell es mejor que el Team. Ya, ya, ya. Lo sé, lo sé, lo sé. Por eso lo he puesto delante. El Cell es mejor. Por supuesto que es mejor. Está quedando bien. Sí, sí. Esperaos que hay más. Hay más. Hay más caliente. Hay más caliente. De todas maneras, ya visteis lo del Adul Gohan en el World Tour, ¿vale? Ya visteis. No hace falta que lo lleve el Wawa, ¿vale? No hace falta que lo lleve el Wawa. El Gohan adulto está hasta las trancas, ¿vale? Está hasta las trancas. La 21. Ahora llegamos. Ahora llegamos. Vale. Vale. Vamos a seguir con la A, que es la que siempre es la más larga. Vale. Yo pondría aquí al Goku Ultra Instinct. Pondría quizás... Pondría Majin Buu aquí, la verdad. No sé si es mejor la Majin 21 o el Ultra Instinct. El Ultra Instinct es un poco mejor que la Majin. Un poco mejor. El Wii es mejor que la 18. No. No. No, no, no. Que no... Que no... Que no os deje... Que no os ciegue... Que os gusta mucho el Goku con el pelo plata. Que no, que no, que no. Que no, que no. Que no. Que no es mejor que la 18, gente. Que no. Que no. Vale. Piccolo creo que iría aquí, eh. Veis mejor al Piccolo. Estoy dudando. Veis mejor al Piccolo o la Kefla, gente. Vale. La Kefla es mejor. Kefla, seguro. Yo veo mejor al Piccolo, eh. Pero bueno, un poquito mejor. Yo veo mejor al Piccolo, eh. Pero bueno. No te vas a cubrir del Piccolo. Lo sé. Mi idea sería esta. Y ya meter aquí a la... A la 21, ¿vale? A la 21. ¿Qué tal, Eties? ¿Cómo estás? Vale. ¿Qué tal, Dani? Vale. Lo dejaría así, ¿vale? Lo dejaría así. Y yo creo que la A... Yo en A no metería a nadie más. Quizás al Baby, eh. Quizás al Baby. Lo pondría de último. En la A. Como mucho Baby Krilin, diría. Baby Krilin. No, el Freezer no. Ni de coña. Ni de coña, ni de coña. Yo creo que... Yo creo que así está perfecto. Yo creo que así está perfecto. Así estaría perfecto. Pondría uno más en A, gente. Pondría uno más en A. De hecho, lo pondría por encima... Lo pondría por encima del Krilin. El Broly Super. Por aquí. ¿Kidbu es A? No, amigo. Kidbu no es A. Kidbu ya... Pasó... Ya pasó su momento. Y te lo dice uno que lo lleva, ¿vale? Te lo dice uno que... O sea, que lo llevo. Sé lo que estoy hablando, ¿vale? El Broly Z. Yo lo pondría también en A al Broly Z, ¿eh? Y ya terminaríamos, gente. Quizás lo pondría aquí. Perfecto. Lo pondría un poco detrás del canon. Y ya está. Es que no compite contra nadie el Kidbu. Ya. Yo creo que así está perfecto, ¿eh? Así la A queda de 10, gente. De puto 10 queda. Queda de puto 10. De puto 10. Oye, ¿y el Trun? ¿Qué pasa al Trun? El Trun ahora. Tranquilidad. El Bardo de último A. ¿Qué va? ¿Qué dices, bro? El Bardo de último de A. Como mucho último de B, bro. Como mucho de último de B. ¿El Broly Z no es mejor que el Baby? No. No es mejor que el Baby. El Baby tiene un zoneo brutal. La asistencia está muy bien. El Broly Kanon tiene mucho daño, es verdad. Pero el Neutro, el Neutro, el Neutro del Baby me parece mejor. Me parece mejor. Mira dónde te he puesto al Baby, gilipollas. Mira dónde te he puesto al Baby. La Baby... La Baby... La... Que te calles, Grape. ¿Tú qué vas a decir, bro? Llevando al personaje. ¿Qué vas a decir? La asistencia... Está pasando factura al Bardo. Ya. Ya. Vale. Eeeh... Oye, dame un segundo. No. El Groppies se piensa que el Baby va aquí. En B. Va en B. En B, ¿sabes? O sea... El Krilin... Para el Groppie, el Krilin... Es mejor que el Baby. Ni cagando, ¿sabes? El Krilin cagrilea y sí que es mejor. No es mejor. Groppie, ya estamos hablando en serio, bro. No es mejor el Krilin que el Baby. ¿Es muy bueno el Krilin? Sí. Por eso es tan A. Como puedes ver. Por eso pues tan A. Pero no te vengas arriba. No te vengas arriba. Vale. Vamos a seguir con la B, gente. Seguramente en la B metería... Al Freezer. Esto ya está sin ordenar, ¿vale? A partir de la B no se ordenan, ¿vale? No se ordenan. Así que no digas ahí... ¿Has puesto el Black por de no ser nada? No se ordena, gente. No se ordena. Esto ya es lo típico, ¿vale? Ya pondría aquí al Cooler. Si tuviera que ordenarlo, lo que yo pienso... Lo que yo pienso... Sería más o menos así. Freezer por encima del Cooler, por supuesto. El Kid Buu por delante del Cooler también. Luego quizás pondría ya... Pues eso. Al Vegetta Blue. Al Trunks. Vale, todo esto. Goku Black. Goku Black lo pondría por encima del... De ninguno. O sea, de ninguno. El Trunks y el Vegetta Blue me parecen mejor que el Goku Black, la verdad. ¿Por qué el Trunks está tan bajo? Porque hay otros que son mucho mejores personajes con menos. No es que sea malo, eh. Ojo. Ojo. No es que el Trunks sea malo. Es que los de arriba son muy buenos. Son muy buenos. De todas maneras, gente, esto no está ordenado ya, ¿vale? La Majin 21 va en ese. La pondría en ese, la verdad. El Goku Saiyan. El Goku Saiyan lo pondría a la altura del Black, más o menos. Pero creo que el Black es un poco mejor que el Goku Saiyan. Creo que el Black es un poquito mejor. Lo que pondría aquí abajo del todo sería al Bardo. Al... Al Roshi. Serían los que pondría aquí abajo. Y al Vegetta Super Saiyan. Estos de aquí, estos de aquí ya los pondría aquí. El Jansha me parece que está bien ahí. La Videl también. El Goten. Bueno, el Goten de hecho lo pondría el primero de los de B. Lo pondría aquí. Y ya esto, ¿vale? En plan, por... Esto. Vale. Esto está sin ordenar, ¿vale? Está sin ordenar. No, el GT en D, no. En B. B tier. B tier. B tier. Y así quedaría... La B y la D, ya os digo, no están ordenadas. La A y la S, sí. Yo creo que ha quedado de puta madre, la verdad. Está bien. Pero la Tierly siempre es... Muy personal, gente. Tú llevas unos personajes, los que ven la Tierly llevan otros, pero básicamente yo creo que está bien. Es correcto. Y ya está. El Jansha subió de tier. Sí, el Jansha por la B está bien. De hecho, el Jansha, si yo tuviera que ordenar esto, si yo tuviera que ordenar esto, esto, yo al Jansha lo pondría fácilmente por aquí. Por aquí. Fácilmente. Por aquí. ¿Por qué la Kefla está en A? Porque es A. Porque es A. Al Tenshinhan lo subiría más. No. Yo creo que el Zamas y el Vegetta base son mejores que el Tenshinhan. A ver, son mejores. El Tenshinhan es de robar. Es de robar. Groppi, ¿tú dónde pondrías al Tenshinhan? ¿En serio? ¿En serio? Sin tontería, ¿vale? Sinceramente. ¿O lo ves bien ahí? ¿Tú dónde lo pondrías? Sin tontería, ¿vale? Sin tontería. Yo veo la Tierly bien. Sí, está bien. Groppi, no me jodas. El Tenshinhan está aquí bien, coño. De los primeros de A. Vamos. Me parece a mí... Es de gilipollas. A ver, de gilipollas es. Te doy la mano, ¿vale? Te doy la mano. Bueno, aparte, coño, está aquí el Tenshinhan. Está. Lo he puesto por encima del Hit, del Build, del Goku Base, de la 18, del Jiren. Coño, está de putísima madre. Me parece una Tierly súper acertada. Yo también creo que es una Tierly bastante acertada. Bardock el peor del juego. No, 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 no. A ver, esto no está ordenado, ¿vale? El Bardock yo lo vería por aquí. Para mí el peor del juego actualmente sería el Vegeta Super Saiyan. El Vegeta Super Saiyan. Es una mierda. Es una puta mierda de personaje. Y también digo que al Goku Black lo veo por encima del Saiyan. Por poco, pero sí. Yo creo que al Goku Black lo veo un poquito por encima del Super Saiyan. Ya está. Quitando el robo del Tien te lo compro. Hostia, es que el Tenshinhan... Pero vosotros sois conscientes de lo que hace el Tenshinhan. El Majin Buu, súbelo. ¿Tú el Majin Buu lo pondrías por encima del Cell, Groppies? ¿En serio? ¿Tú pondrías al Majin Buu por encima del Cell? Y el Bill por encima... No, yo no veo al Bill por encima del Zaman, la verdad. No, no, no. No, no, no. A ver, comparten Tierly, bro. O sea, suficiente. Suficiente. Tien Goku Base. Claro, por eso está por encima del Goku Base. ¿Cambiarías? ¿Cambiarías? ¿Cambiarías de sitio el Bills? ¿Lo pondrías donde está el Zamas? Pero es que el Zamas yo no lo veo mejor que el Heat, ¿eh? O sea, el Heat no lo veo mejor que el Zamas, quiero decir. No es mejor que el Zamas, el Heat, ¿eh? El Buu más que el Cell. ¿En serio? Yo creo que el Neutro del Cell y el 50 y todo eso... No lo veo, ¿eh? Mejor que el Majin Buu, ¿eh? No lo veo, ¿eh? El Cell es mucho mejor. Mucho mejor tampoco, pero mejor sí. Yo lo veo mejor. Yo lo veo mejor. Aparte, te voy a decir una cosa, David. Tú no me ganas, así que no tienes derecho a hablar. Hay una cosa, el chicle. Ya, ya, ya. Pero bueno. Para mí en todo, pero es personal, coño, claro. Yo soy mejor Black. A ver. A ver. Yo imagino que lo de mejor Black es cada vez que te duermes, ¿no? Tú te acuestas a dormir y sueñas que eres mejor y te levantas y dices... ¡Hostia! ¡Era mejor Black que el Jhin! ¡Era mejor negro que el Jhin! F-T7 cuando quieras, lo pongo panza arriba. Lo pongo panza arriba. Pero si me metía en nipearlo y lo bajaba de color. Me metía en nipearlo y lo bajaba de color. Yo soy mejor Roshi. ¡Qué grande! Aparte, el Midavid juega a un juego que juega solo en solitario él. Al Multiversus. Es la única persona de Europa que juega al Multiversus. Eh... Chicos. Está de puta madre, ¿vale? Está perfecta. Que yo entiendo que hay gente que... No, ese me parece... Vale, a mí me pasa lo mismo cuando veo otras 100 leads, ¿vale? Me pasa lo mismo. Pero yo creo que en rasgos generales, al menos, en el 80%... Oye, ¿por qué se sale la cámara por aquí? Me acabo de dar cuenta. ¡Hostia puta, bro! Eh... Vamos a ponerla por ahí. Vale. Yo creo que está perfecta, ¿vale? Se puede variar un personaje, otro personaje... Pero bueno. Está bien. Y el Goku Blue está perfecto ahí, chicos. Está perfecto. Siempre, ya sabéis, gente. Estas cosas hay que hacerlas con respeto. Y hay que respetar la opinión de la gente. Yo respeto que el Gropi tenga una opinión de mierda. Él tiene que respetar la mía. Está perfecto. Y está perfecto. Y ya sabéis que el Gropi... Él tiene que respeto. Y ya sabéis. Y ya sabéis. Gracias.